... ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches, gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. El proyecto nació con la idea de subsanar esta problemática. El proyecto nace en un estudio que hicimos con el diputado Esvirul y el diputado Castro. Lo hemos presentado rápidamente y le hemos pedido a la Cámara que tenga un pronto despacho y eso ha pasado. Bien. Hoy ya han estado los despachos de comisión, de la Comisión de Presupuestos y Hacienda que preside el diputado Esvirul y la de Obras Públicas que me toca presidir a mí. Y bueno, ya ha tenido el voto positivo con los dictámenes favorables para pariar una situación engollosa, problemática, que son los tarifazos nacionales, que han aumentado el mega, para que la gente entienda, era de 67 pesos, pasaba a valer 320 pesos. Y eso ha producido estos grandes aumentos, que todos conocemos, Aranguren y todas las cosas. Tremendo, se disparó la energía. Se disparó y bueno, y eso ha producido una problemática muy importante en nuestra comunidad. Yo pensaba que era menos, pero ya hay 26 millones de pesos, 13 millones de pesos de la tarifa social que ha implementado el Gobierno Nacional, que tiene problemas de edelar para enviar, que la envíen. Y también de 13 millones de pesos, ya que debe la gente en la provincia. Entonces nosotros hemos hecho una ley, con pronto despacho, en la cual a todos los que ya tienen cortado el servicio de energía eléctrica y agua, inmediatamente se hacen un plan de pago de las boletas que deben, que tienen que ir a edelar, solamente con eso, que es hasta en 6 cuotas y que la cuota no sea inferior a 30 pesos. Porque hay gente que por 400 pesos le han cortado la luz, 500 pesos, y menos también. Entonces, con el solo hecho de ir a la empresa de energía, es bueno decir también que está muy bien administrada, porque por ejemplo Catamarca debe a Nación, digamos a la distribuidora nacional, ya entre 800 y 900 millones de pesos. Entonces, está muy bien administrada y eso permite que también sale en la ley que la reconexión sea a costo del Estado. O sea, que inmediatamente vos te adherís al plan de pago, directamente te colocan la luz o el agua nuevamente. Y a los que todavía no están con el problema del corte, pero ya deben 3 boletas, 2 boletas que están al borde de que le corte, también pueden hacer lo mismo y esto dura hasta el 31 de diciembre de este año. Diputado, ¿se tiene conocimiento cuál es el número de usuarios que se ven perjudicados? De usuarios no, pero imagínate la cantidad que son que ya estamos en problema con 13 millones de pesos. Inclusive la voluntad era de tratar de que se condonen, porque hay 3 categorías de las zonas residenciales, o sea, el R10, R20 y R30. Esto es para los R10 y R20. Que son los demás escasos recursos. Los demás escasos recursos, exactamente. Así que, bueno, muy contentos de que nos hayan acompañado en la Cámara y que estemos a la altura de las circunstancias la problemática que tienen. A ver, si aclaramos un poquito. Esto a partir de hoy es ley, ¿no? Hoy es ley, sí. O sea, mañana te podés acoger a la morata. Tiene que ser promulgada la ley, pero también nosotros, esto es bueno destacar que... Perdón, promulgado o derogado. Claro, derogado. No, pero eso quería decir que hemos trabajado con el Ministro Guerra, con Fernández de Velar, esto se ha trabajado y hemos llegado a esta conclusión. O sea, que es una ley que ya mañana... En forma conjunta, sí. En forma conjunta se ha trabajado. Es cierto, la hemos presentado nosotros, pero después, una vez que ha sido presentada, hemos ido a conversar con los ministros, ¿no? Claro. Y nos han... Mirá si el Gobernador va a derogar una ley. No, no, no hay voluntad. Al contrario. Al contrario, recordemos también que estamos hablando de lo que yo hablaba del mega recién, de 67 a 320 pesos, un 425% de aumento sucedió. Y La Rioja ha puesto plata, la provincia de La Rioja, para que los aumentos vayan de un 65 a un 170%. Y no obstante eso, hay gente que está en problema, porque recordemos también... Hoy en la Cámara tuvo la gente del parque industrial, hay 1.500 ya, el que no está de licencia, ya lo han echado. O le adelantaron a vacaciones. Hay la gente del calzado, la libre importación que hay ahora, que la balanza comercial es clarita. Bueno, yo siempre te escucho a vos, Jair, y la balanza comercial es clarita. Ahora hay más importación, hay un déficit de la balanza comercial. Hay más importaciones que la que había antes. Y eso es lo que destruyó la industria nacional. Claro, y las textiles están en severos problemas. Ahora, diputado, ¿desde qué plazo, es decir, a ver, como para tratar de que la pregunta se entienda, ¿desde qué mes se va a tener en cuenta los usuarios que adeuden o se les cortó el suministro? Marzo a diciembre. Desde marzo hasta diciembre. Se puede financiar esa deuda, ¿no? Se puede financiar y automáticamente se la restablecerá. ¿Qué pasa con la deuda del mes que viene? Porque yo no pude pagar dos meses atrás. O sea, porque si no, no vamos a entrar en los mismos problemas que hoy está Catamarca. O sea, de financiar la... O sea, tener una posibilidad para la deuda en seis meses, pero hay que pagar a la luz del próximo volante. Del día, tiene que ir al día. Esa deuda no podés refinanciarla otra vez. Esto es por única vez. En tres meses van a estar de nuevo los mismos problemas y no lo pagan. O sea, deberían hacer el esfuerzo. Que gracias a Dios he visto que el gobernador y el vicegobernador se habla de la recomposición, digamos, por decirlo de alguna manera, de la obra pública. Que hay muchos obreros que están sin trabajo. Aparte, yo creo que les va a ir bien porque, según lo que dijo el jefe de gabinete de ministros anoche en el programa Infantino, hoy el salario le está ganando a la inflación, dijo Marcos Peña. Me imagino que usted comparte esta idea. No, no, para nada. Yo, sinceramente, los índices anteriores, todos decíamos que no era creíble y por ahí tenían razón. No, los índices actuales tampoco los creíble porque antes se medían con 40 productos, hoy se miden con 52. Son 12 productos más. Para que ustedes tengan una idea, a mí no me entra en la cabeza, y con el mayor de los respetos le digo esto, que la Argentina tenga un 32. Obviamente que los índices de pobreza se han ido arriba, no solamente por la devaluación, por la inflación, etcétera, etcétera, que eso siempre produce más pobres, es natural, lo dicen los economistas. Que a mí me digan que la Argentina tiene un 32% de pobreza y que Bolivia tiene 31, no me lo creo. No lo creo. No, no lo creo. Para mí, si hubiésemos cuando el peronismo, el justicialismo, tomó el gobierno después del helicóptero, ¿se acuerdan? Había un 55% de pobres. Si lo mediríamos con los índices estos actuales que ha puesto este gobierno, con 52 productos de la canasta básica, estaríamos hablando, no de un 55%, estaríamos hablando cerca de un 70% de pobreza. O sea, hay una picardía, creo yo, y con el mayor de los respetos lo digo, en el cual han hecho este índice para que haya más pobres y después decir que han bajado a 27. A pesar de que las mediciones del INDEC coincidan con, por ejemplo, las de la Universidad Católica Argentina, también que son similar. Claro, bueno, ahí voy, porque la Universidad Católica, cuando dejó el gobierno anterior, hablaba de un 27%, un 25%, y esto ya hablan de un 32%, o sea que en 10 meses han hecho 7% más de pobre, o 5%, como quieran hablar. Entonces, uno ve con preocupación lo que está pasando. Hoy la gente del parque industrial, en nuestra legislatura, se expresó, se expresó y de sobremanera, se tienen que hacer cargo, así como acá son oposición, la gente de la oposición, y allá son oficialistas, se tienen que hacer cargo de las políticas que han implementado. El neoliberalismo siempre, esta película, lo que ya pintamos algunas canas, ya pasó, ya la vimos. Por ahí ustedes que son más jóvenes todavía no. Pero, sinceramente, nosotros desde el gobierno, desde la Cámara, estamos tratando de trabajar codo a codo, ir con la gente del parque industrial para ver qué solución se le puede dar. No puede ser... Hay otra cosa más que voy a cometer en infidencia, que en estos momentos que hemos trabajado esta ley con el Ministro Guerra, me contaba él que han hecho una exposición, una de las exposiciones que ha ido a los equipos del gobierno en Buenos Aires para pelear por este punto de coparticipación, que lo han puesto ellos en la agenda, el actual gobierno, cuando se reunieron con los gobernadores de Córdoba. Ahí hablaron de que iban a ver la manera que le iban a devolver el punto de coparticipación a la Rioja y los seis a Buenos Aires. Me contaba el Ministro Guerra que si nos devuelven el punto de coparticipación son 4.500 millones de pesos más anuales, Catamarca los persigue. Y le habían hecho que con esos fondos se iba a blanquear la quincenita. Y le planteaban a la gente de Nación, con números como corresponde, que de sus 4.500... Porque solo blanqueaba la quincenita con los aportes patronales, jubilatorios, se le iba a devolver 700 millones a Nación. Eso me lo contó el Ministro. O sea, que no... Que la gente que es riojana, que debía estar codo a codo, no dejar de lado las banderías políticas. ¿Y la oposición sabía esto? Seguro que lo sabe. Pero quieren ser el gobierno del 2019. Entonces, ¿qué van a decir allá? Olivares lo dijo, con 500 millones estaría bien. Más de extras coparticipables. O sea, que no nos den 4.500 millones, que nos den 2.000 que estaba bien. Claro, y Brisele de Doria también dice lo mismo. Y dicen lo mismo. Dicen que es suficiente la plata que nos mandan a los riojanos. Cuando deberían estar pensando que la plata que venga para los riojanos la vamos a distribuir entre los riojanos. Hoy la gente de los PIL, de salud y educación, nosotros ya desde el bloque estamos trabajando para buscarle las soluciones con el gobierno. Te damos en cuenta que es un reclamo de muchos años. De muchos años. Pero ahora lo que más plantean ellos, más allá de buscarle una figura para que ya estén en planta transitoria, es la diferencia de la quincenita. Claro. O sea, porque son 1.600 pesos la diferencia de la quincenita. Entonces, todos nosotros estamos preocupados por la gente. ¿Cómo es esta ley, Esteban? Esta ley que ha salido hoy es una preocupación que quizás sea perentoria, quizás sea mínima, temporaria, pero va a paliar la situación. Ayuda, ayuda. Buenas noches, dice, gracias a los diputados que escucharon a los precarizados de educación. De una vez que pasen a planta y la próxima sesión estaremos ahí, gracias. ¿También sabe de la situación de los precarizados? Sí, sí han estado y vienen estando. Y nosotros, el otro día cuando fue en una reunión en el bloque, fue Juan Luna, el Ministro de Educación. Nosotros le hemos planteado con números, ¿no? Por ejemplo, el diputado Andalor trajo los números de Chilecito y fuimos trayendo los números y se puede llegar a una solución. Y yo sé que el gobernador y el vicegobernador están trabajando. Tienen la voluntad de hacerlo, pero sin fondo. Y nosotros, que somos los representantes del pueblo, tenemos que estar con la gente que quiere esto, quiere que se los pongan. ¿Se sabe cuántos precarizados de salud o de educación hay en la capital? En la capital está la gran mayoría. Ahí también hay un problema que los de salud cobran un poco más que los de educación, los de desarrollo social. Pero en total son como, si contás, los contratados, que ahí lo veo a Juan que tiene varios, perdón, becados. Sí, Juan del Moral. En educación, sí, Juan del Moral. Ahí lo veo. Todos tenemos becas. Sí. O sea, y son gente que trabaja, gente que presta un servicio. Y que en muchas ocasiones cumple la misma función. O sea, la idea de la cámara. Perdón, y hay gente que tiene becas que trabaja incluso más que la gente que está en planta permanente o transitoria. Sí, sí, y los PIL también. Y hay gente que no hace 6 años, hace 12 años que está con eso. Y hay que reconocer que hay gente que está hace 20 años. Exactamente. Que pasaron por distintos estados. Ah, es una vergüenza. Entonces, nosotros en el bloque, y el gobierno también tiene la misma preocupación. Todos los que componemos el gobierno, nosotros nos consideramos parte del gobierno, a pesar de que a veces discutimos y como en estos casos puntuales hemos presentado una ley y ha llegado a buen puerto la definición de la misma. Pero nosotros vamos a trabajar y le hemos prometido eso a la gente de los PIL. Ahora, viene la oposición, nos lleva a los PIL para que nos hagan lío y resulta que terminamos conversando y nosotros, y el que le soluciona el problema siempre es el justicialismo. Ya le voy a preguntar por los dichos de B. Herrera, que se armó un revuelo el día de la lealtad. El lunes. Claro, el lunes. Me dice, ¿por qué se pelea tanto con Inés Brizuela y Doria? Yo, porque pensamos, ideología distinta. Y yo no me peleo, no ella, capaz que se pelee o se enoje, pero a mí me llama poderoso... O sea, la discusión ahí en la Cámara, diputados, es ferviente entre ustedes. No, no, ella expone sus ideas, yo expongo las mías. Yo con ella no tengo nada personal. ¿Da soluciones la diputada? Yo creo que la solución que están dando es ir a decir a Buenos Aires que acá hay corrupción. Eso es lo que hacen, ponen palos en la rueda, las gestiones del gobernador y el vice, y de los diputados y de los senadores. Es mi visión. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque resulta que nosotros, el gobierno de B. Herrera, trajo 25.000 soluciones habitacionales en la provincia. Sí, eso es verdad. Estamos hablando entre casas, erradicación de ranchos y mejoramiento. Que hagan lo mismo, que vayan a traer cosas si son parte del gobierno nacional. Yo no sé dónde se van a meter ahora con lo que ha dicho Aranguren, que quieren antes de fin de año, un convenio. Perdón, eso tiene ese título hoy. Claro. Yo no sé dónde se van a meter. Pero volviendo al tema, hay un miembro del tribunal de cuenta de la provincia que es apellido Grisola y Doria. Y no escuché en este tiempo yo que haya hecho un dictamen en contra de alguna resolución que está mal o que hay corrupción. Yo, para que sea contundente, yo creo que B.A.E., todos los que están presos y los que han hecho las cosas mal de cualquier bandería política que sea, tienen que estar presos. Pero no enrostremos, no enlodemos el trabajo de un gobierno que quiere soluciones para la gente y recuperar el punto de la co-participación. Son soluciones para la gente, es poder activar una obra pública provincial, es poder hacer muchas cosas. Lo que quieren es poner palos en la rueda porque quieren ser gobierno en el 2019. Vamos redondeando porque tenemos un montón de invitados hoy. ¿Está en condiciones de afirmar que no hay hechos de corrupción en el gobierno de Sergio Casas como lo denuncian en Brizola y Doria? Yo lo que digo es que tienen que ir a la justicia. A ver, ahora uno de los que tiene justicia, es la señora Carrió, ha presentado no sé cuántas denuncias, no hay un condenado. Son todos acá, en los medios. Hay que llevar las pruebas a la justicia y que la justicia actúe. Y el que ha hecho las cosas mal, que las pague. ¿Qué opinás de los dichos de Beder el lunes que causó un revuelo enorme? Les dijo papel del cuaderno con el que forramos, ¿no? Algunos integrantes del PJ. Sutilmente. Sutilmente, ¿no? Yo sí sí estuve y también estuve en Tama. Y el gobernador hizo un discurso muy interesante en el cual... Ah, me contaron lo de Sergio Casas. Habló del compadre de Ángel Vicente Peñalosa, que fue el que le dijo, vaya compadre, no le va a pasar nada. Vaya. Y yo creo que cuando uno es peronista, es peronista. Tiene que estar dentro del peronismo y discutir y que pasen las mejores cosas. Pero nosotros vemos con mucha preocupación como a la gente que le pone palos en la rueda a la Rioja, hay compañeros, o excompañeros, no sé cómo definirlo, que están haciendo las cosas en consonancia con el gobierno nacional, que es el que nos trae problemas a la Rioja. Lo nombró Felipe Álvarez, pero le pegó a París. En fin, bueno. Diputado, la provincia tiene condiciones económicas de otorgar un tercer aumento salarial. Va a depender, eso también. Mañana tenemos una reunión con el Ministro Guerra de nuevo, porque estamos trabajando, si bien es cierto que yo no soy miembro de la comisión, pero con el tema de las APEM, que son tan denostadas también. Entonces queremos poner claro sobre oscuro y poner los números. Y lo que está mal, corregirlo, como lo dice el mismo gobierno, como ya ha pasado. O no se acuerdan de Belia, que estaba a cargo de una de las APEM más importantes y hoy está en problema. Bueno, o sea, yo creo que hay que actuar, las APEM que funcionen bien, tratar de hacerles funcionar mejor. Esto, inclusive yo lo he hablado con Vedra en su momento, esto es un modelo que ya lo han hecho los judíos, o sea, hablo de Israel, en que no tenían inversión, y las hacían inversiones del Estado, las hacían producir y después las vendían, las hacían funcionar para que quede el trabajo genuino. Y hoy, me lo ha dicho el Ministro también, y con números en mano, hay 4.000 personas que trabajan en las APEM. Entonces, imagínate, acá no hay parque industrial, no hay APEM, van a tener que ir todo al Estado. Y después vamos a hacer unos números muy interesantes en defensa de lo que está bien, y vuelvo a repetir, lo que está mal hay que corregirlo, sacar. ¿Por qué no se venía reuniendo la comisión que investiga las APEM? Bueno, ese es otro error del diputado Kroll. Hoy renunció, hoy renunció el diputado Kroll. El 30 de septiembre se promulga la ley. De ahí teníamos, estamos en plazo, tenés 15 días para que se empiece a reunir. Lo dice la ley. Y sin embargo, ya estamos trabajando. Lo que pasa es que les gusta trabajar poco también. O no trabajar. Saludos al diputado Rodríguez. Es una pequeña luz de credibilidad que queda como único político desde el poder. Atentamente, Pájaro envía este mensaje. Ahí está, cumplimos con vos, Pájaro. Lo último nos vamos, lo último. Pregunten por qué el equipo de San Martín, donde es el DT, no se presentaron ahora a las 21 frente a la DAR de la Asociación Rojana de Básquet. La verdad yo, deporte es celo. ¿Qué pasó con eso? No, yo estoy ya... Preparado. En el minuto estoy disfrazado ya de técnico. Yo soy entrenador de San Martín. Es un trabajo que creo que el deporte es un disparador por excelencia de las buenas costumbres, las buenas disciplinas, los buenos hábitos. Y eso intentamos. Nosotros, este partido se suspendió porque es Gova, el que murió, es tío de uno de los jugadores de DAR. Y se suspendió. Y hoy nos quieren hacer jugar. Nosotros tenemos un compromiso el sábado por la liga, que estamos en la liga del torneo federal, que es una liga nacional, que participan 50 equipos del país. Está suspendido el encuentro. Está suspendido el encuentro, sí. ¿Y por qué lo estaban esperando ahí? No sé. De todos modos, creo que es inviable que te quieran hacer jugar un partido todo... Como tenés un compromiso el sábado. Como tenés un compromiso el sábado. Claro. Es importante. Diputado, muchas gracias por haber venido. Como siempre, muy amable.